Con el objetivo de premiar la calidad del trabajo en aula que realizan los académicos de la Universidad de Valparaíso, nuestra Casa de Estudios instituyó el Premio a la Excelencia Docente, que se entregó por primera vez a seis de sus profesores. Este reconocimiento es una iniciativa que valora a aquellos académicos que realizan su trabajo docente con liderazgo y comprobado compromiso, cumpliendo con la misión y proyecto educativo de formar profesionales de alta calidad. La entrega de la distinción se realizó esta mañana en una emotiva ceremonia que encabezó el rector de la Universidad de Valparaíso, profesor Aldo Valle, junto a autoridades de la Casa de Estudios, académicos, investigadores y familiares de los profesores premiados. El jurado, compuesto por reconocidos docentes como Agustín Esquella, Antonio Glaría y Manuel Roncagliolo, seleccionó a las profesoras Patricia Carreño y Patricia Acuña de la Facultad de Farmacia, Bernadita Campo y Mario Cáceres de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, Juan Estanislao Pérez del Instituto de Filosofía y Sergio Urrutia de la Facultad de Ingeniería. El rector Aldo Valle, quien entregó un diploma y una medalla a los profesores distinguidos, señaló que este tipo de iniciativa es una señal muy positiva, porque al tener buenos docentes se es mejor universidad. En un mundo en que la cantidad, los indicadores se apoderan de todos nuestros significados, el que se destaque la calidad, se destaque la virtud que acontece en esa intimidad que es el aula, que es el laboratorio, en esa intimidad que es finalmente la relación del profesor con un estudiante o con un grupo de estudiantes. Intimidad, digo, para la universidad. La universidad es respetuosa de esa relación. La universidad quiere entonces, de esta manera, dar una señal para poner también en valor esta actividad que, por ser la más masiva a veces, por ser la más general que se hace en la universidad, o alguien podría decir la más obvia, puede a veces caer en el olvido. Caer en el olvido si no reconocemos anualmente, creo yo, a quienes en esa noble actividad lo hacen del mejor modo posible, al punto que son reconocidos por sus propios pares y finalmente por un jurado que, en este caso, no estuvo constituido por profesores de la universidad, de modo que esto no se trata, también dije eso, de un acto administrativo, no es una decisión de la autoridad, es un reconocimiento institucional. Una señal, entonces, de que la universidad no puede ir sumisamente tras los indicadores o tras esta época de la cantidad para reconocer, finalmente, la virtud, la calidad que hay en lo que hacemos, en lo que hacen nuestros profesores, porque, sin duda, ¿no?, son nuestros profesores los responsables, tal vez los únicos que nos pueden hacer más universidad o una mejor universidad, porque seremos una mejor universidad en la medida en que podamos entregar a nuestros estudiantes la mejor formación. Me pareció que era el momento de destacar. Uno como académico tiene la tendencia, de repente, a ver con mucho ojo crítico las cosas malas y no las cosas buenas. Este ha sido un anhelo, yo creo, que de todos los académicos de la Universidad del Paraíso que por muchos años nos hemos dedicado con gran énfasis y con gran vocación a la docencia, de que este trabajo sea reconocido y, bueno, más aún agradecido como lo hizo el rector. Como el rector indicaba en su discurso, es verdad que teníamos aquí una deuda importante y que había que empezar a saltar. Y el trabajo de la división académica en este sentido ha sido tratar de promover la plataforma para que nuestras comunidades académicas puedan reflexionar y conversar directamente acerca de lo que es una buena docencia y, por lo tanto, llegar a determinar y de alguna forma reconocer eso como una forma también de inspirar a las nuevas generaciones de profesores a tomar estos ejemplos y tratar de tener una docencia que de verdad vaya subiendo crecientemente de calidad en la universidad.